Amigos, ya estamos de regreso aquí con Platanito y seguimos con mi amiga de Orange is the New Black y miren quién llegó, la coqueta de en vivo Oye, pues estamos a punto de jugar esto que se llama Latigosado Comenzamos con Jessica De Orange is the New Black Jessica toma su posición de frente a los maniquíes y a tirarle latigazos Ahora, ahí está Dice pelo Cerca estuvo ese latigazo Nuevamente Ahí Alcanzó a asustar ese condom No se va a romper ese Aparte se ve bien sexy Sí, el maniquí Anda cerca Uno Parece que sube cerca Ahí le va tirando Vamos uno a cero Bien Lleva dos objetos Jessica A la cara A la cara le dio ese latigazo Cálmate, Indiana Indiana Jones Y el templo de la perdición Un latiguillo Otro ¡Ah, cuatro! ¡Muy bien! Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Córrele Córrele que se acabe el tiempo ¡Ah, y tiró otro! ¡Cinco! ¡Perfecto Jessica! ¡Ay, no me rompe! ¡Ay, tiempo! Pues no lo hiciste tan mal Pues es el turno de la coqueta ¡Vamos con la coqueta! El público ya está entregado totalmente A la coqueta Piensan que sí la va a hacer con el latigo Ahí tiene el primer francazo Tengo miedo ¡Dale duro! Ahí las esposas se espantaron Nuevamente el globito ¡Cambia de maniquí! ¡Cambia, cambia! ¡Esta es mala suerte! ¡Bien! A ver si puede reventar ese globito ¡Ay, cuidado! ¡Bien! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Se está encarregando la coqueta! Pero ¿sabes qué es lo más divertido? Que nadie está viendo lo que le está tirando Todos se le quedan viendo a las compis ¡Qué cuerpazo tiene la coqueta! ¡Caramba! ¡Ah, guau! ¡Y ahí sale volando! ¡Síguele! ¡Tiene que ser latigueado! ¡Latigueado! ¡Cuidado! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Carro! ¡Ya te ganó! ¡Ya me ganó! ¡Pues ya le va ganando! ¡Imagínate! ¡Imagínate que es el marido! ¡Ahí tiró uno! ¡Pero tiene que ser de frente! ¡No! ¡Tiene que ser al revés, coqueta! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tiene que ser de latigazo! ¡Está arrasando con la escenografía, coqueta! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Le vamos a contar siete! ¡No! ¡Porque tiene que ser de frente y no de abajo hacia arriba! ¡Lo siento mucho! ¡Sin embargo va ganando porque lleva siete objetos! ¡Pero ahora es el turno de Platanito! ¡Platanito! ¡Como todo un profesional se quita el saco para que no le estorbe! ¡Vamos a ver si es bueno el plátano para tumbar objetos! ¡A ver! ¡Venga va! ¡Ahí tira el primer francazo! ¡Nada! ¡Uy! ¡Qué se me hace! ¡Ya le estoy dando coraje! ¡No logra tomar nada el plátano! ¡Pobrecito! ¡Las muchachas se burlan de él! ¡Nada! 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 ¡Me voy! ¡También hizo siete! ¡Estaría empatado con la coqueta! ¡Empatado! ¡Pero qué creen! Jessica también lo hizo muy bien. ¡Así que los tres son ganadores de este desafío! ¡Muy bien! ¡Muy bien!